TENISESPORT ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido al capítulo número 95 de TENISESPORT Ya ahora en noviembre vamos a cumplir 25 años y tenemos alguna que otra sorpresa y sorteos preparados A través del Twitter especialmente de TENISESPORT Estamos presentando el programa de hoy desde el Club Buenavista Aquí en San Fernando que además de TENIS metió PADEL El PADEL está subiendo mucho, pero ahora nos vamos de viaje Imaginariamente, la verdad que no ando con presupuesto para llevarlos a todos Pero sí virtualmente, nos vamos a ir a los Challenger de Ecuador Se jugó en Quito, se jugó en Ambato y el amigo Kenny Castro nos mandó este material Facundo, ayer me imagino recibiste mucha energía después de tus declaraciones ¿Cómo sentiste todo ese respaldo en eso? Sí, la verdad que el teléfono está explotado La gente que me conoce, que me quiere, me mandaba su saludo, las felicitaciones La verdad que fue muy emocionante Yo creo que ayer saqué mucha emoción Hoy está un poquito más vacío acá, pero bueno, pude lograr la victoria ¿Qué significa para ti? Más allá, obviamente, ganar el trofeo, puntos ¿Qué significa para ti este título? No, y es una alegría tremenda por los momentos que me tocó pasar Yo no sabía, desde ayer, si iba a poder volver a mi nivel Si iba a poder ganar un trofeo, estar en la final Nada, así que estoy muy feliz de estar disfrutando de vuelta en una gancha de TENIS Y nada, espero poder seguir trabajando duro para lograr más instancias como estas Segundo título, me corriges, en tu carrera de Challenger ¿A quién le dedicas? Sí, se lo dedica a un capaz, que me está viendo desde el cielo Así que voy a dejar de parar Bueno, pues, buen futuro en adelante Ambato, me imagino, ahora, lo que viene Sí, sí, empieza la gira Ambato, Lima, Santiago Después jugaré en Bogotá, creo Así que nada, espero poder hacer un buen papel Y excelente lo de la gira de la Legión, ¿no? Sí, no Arrancando de gran manera De gran manera, agradecerle a Gracia, a Rijo, a todo el espacio posible Es que los torneos son buenos en Ciudad América Siempre nos toca estar muy, muy lejos de casa Así que, nada, feliz, feliz de que esto esté sucediendo ¡Gracias! 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 Por lograr mi primer título de Challenger Los primeros games fueron saque, saque, saque Pero después empezó el tercero, rallies Tremendos, con una aceleración que se dieron Defensas, ataques, fue tremendo Fue, parecía un partido que no fuera en altura, ¿viste? Lo comentábamos con Nicolás Pente Sí, sí, la verdad que jugamos un gran partido Yo creo que Juanpi jugó muy bien también Sacamos los dos muy bien Pero como decís vos, a partir de, creo que del quinto, sexto game Empezamos a devolver muy bien los dos También había bastante viento y eso yo creo que fue bastante meritorio A la hora de por qué hicimos tanto rally Por qué hicimos tantos peloteos Pero bueno, eso me ayudó a mí para sacarme un poco los nervios Y ir soltándome pelota a pelota Los últimos games, los últimos momentos Tienes 20 años, ¿no? ¿Cómo manejaste esos nervios en el match point y todos esos segundos de ahí? Y bueno, no, yo creo que no se manejan Uno no está preparado para eso, si no lo va viendo en el momento Me pude, como te dije, me pude mantener muy tranquilo Sabía que, aunque tenga la chance de tener match point O de quebrar en el último game, sacando 15 o 40 Sabía que podía hacer dos saques y podía estar 40 iguales de nuevo Pero eso me dio la tranquilidad para decir Bueno, si no es este punto, es el siguiente Y lo intentaba lo mejor que podía todos los puntos Te referiste al público en la premiación, ¿no? Qué distinto es ver a los aficionados, ¿no? Disfrutar del tenis ¿Qué te pareció acá en Gampato con la gente, el público? Muy lindo, muy lindo, la verdad Le agradecí a toda la gente porque Vino un montón de personas, estuvieron muy bien Me alentraron a Milo, me alentraron a Juampi La verdad que estuvieron increíbles Y se lo agradecí en la entrega de premios Porque, como dije, es muy lindo volver a sentir el público En los partidos Los ajedrecistas Los corredores de Fórmula 1 Y los roqueros, todos juegan al tenis Que es fantástico eso A mí me encanta la idea Porque es un super deporte Y es un deporte muy... Que tiene muchas cosas Muchas cosas importantes Que hoy se están usando En la parte de Wall Street La mayoría de los... De la gente que trabaja en Wall Street Son ex tenistas Son todos amigos míos Bueno, porque el tenista El tenista tiene mucha táctica Mucha estrategia Este... Pero hay un momento Del partido Que es de sensación Que eso es... Son los momentos En que el jugador Lo tiene que entender Es en el momento Y no hay que... Todo eso se va creando Se va creando con sensaciones Que vas viendo en el partido No son corazonadas Hay gente que cree Que tiene una corazonada Y eso es Es toda una cosa Que va creciendo Y forma una energía Que te va Hacia un lado Que cuando ves ese agujero Lo tenés que hacer En ese momento Que son los momentos En que se termina Que lo tienen los toreros El momento del matador Todas esas cosas Hay un momento En todo lo que haces en la vida Que es una cosa manual Que no tiene nada que ver Con una cosa ya Reestablecida Exactamente Exactamente Pasó en todo Yo he visto Grandes momentos Que en este momento Me flashean Miles de cosas Que pasaron En el deporte Que yo las vi venir Y pasaron No mías Pero de otros Que fue increíble El laguito acá En Buenavista Está lindo Porque ahí tenés el deck En un ratito Te lo vamos a mostrar Para comer afuera Ahora se viene el tiempo libre O antes O después de jugar al tenis O el pádel Si vas a comer antes Hay que comer Livianito Porque si no después En la cacha Vas a estar un poquito Más lento Pero ustedes saben Que Guillermo Coria Es el nuevo capitán De la Copa Davis Me gusta mucho La elección De Guillermo Como nuevo capitán De la Copa Davis Me gusta más Que la de Gaudio La capitanía de Gaudio Fue irregular Con muchos saltos y bajos También estuvo la pandemia En el medio Y algunos resultados No ayudaron Pero Pero Vamos a hablar Con otro Coria Con Federico Que debutó en la Davis Y dejó Estas sensaciones Bueno Primero con mucha alegría Con mucha ilusión Con un compromiso Muy grande Estoy muy agradecido Al cuerpo técnico Que me dio Esta posibilidad También Agradecimiento A mi grupo de trabajo Que hicieron Que posible Que eleve el nivel Que siga mejorando En el ranking Y meterme En una convocatoria De la Copa Davis Así que es todo Todo felicidad ¿Y qué te va sorprendiendo En las primeras horas? Nada Qué sé yo Me sorprende Es como que hay un plus En cada entrenamiento Uno que es como que Tengo muchísima energía Es como que Me siento que estoy En diciembre En la segunda semana De pretemporada Que uno está con mucha ilusión Con muchas ganas Porque está fresco Me siento muy muy fresco De cabeza De nada Con mucha ilusión Con mucha ansiedad De que De que se hagan las cosas bien Pero también quiero ir Disfrutando el día a día Entonces Va pasando un poco rápido Y quiero que Quede un poco más La última vez Que se jugó acá En Buenos Aires Estaba tu hermano En el equipo Y vos tenías 12 años ¿Viniste a ver aquella serie? Sí, sí Lo vi contra Thomas Verdich Me acuerdo Tengo recuerdos La verdad No tengo Tanta claridad Pero sí Tengo algunos Flyes De ese partido ¿Y cuáles son los flyes? Nada Bueno Creo que No me acuerdo No quiero decir Una cosa que no sea Pero el resultado Creo que fue bien Sí Nada Leí una clase de tenis Nada Me acuerdo Me acuerdo de la gente Más que Más que De la parte tenística Porque yo A esa edad Me llamaba mucho La atención La gente Como Lo que transmitía Mi hermano Entonces Me quedan más Esos recuerdos Que tal vez Partes del partido ¿Y ahora Hablaste con Guille Antes de esto? ¿O después de la convocatoria? Sí, sí Ellos Tanto él Como el resto De mi familia Estaban Muy contentos Que se me dé Este momento Esta posibilidad Y más Jugar para mí En la casa del tenis Argentino Así que Es todo Bueno La última ¿Por qué se te da Ahora esta convocatoria? Creo que Primero Por una cuestión De maduración De De haberme bancado Cuando las cosas No iban bien Como siempre digo No fue todo Para nada Fue color de rosa Estuve muchísimas veces Planteándome la idea De De no jugar más Porque uno va creciendo Los números No van dando Un poco grande Y ya Cuando los números No dan Uno tiene que empezar A pensar En En si De verdad Vale la pena Seguir invirtiendo Seguir Perdiendo dinero Entonces Creo que Nada Se fueron acomodando Los planetas Uno Afuera de la cancha Encontré A mi novia Que me hizo muy bien Encontré El gringo Schneider Que le dio la tecla También en la parte física En Sport Lab De la tecla Le mandamos un saludo a Carla Lucero, a nuestra amiga de Río Cuarto, fue jugadora, ya se retiró formalmente, anunció su retiro ahora, hacía rato que no estaba jugando, una luchadora incansable que en su mejor momento tuvo un accidente donde casi termina falleciendo, la verdad que tuvo un accidente muy grave de micros, justo reitero su mejor momento, pero ella volvió, intentó volver a su mejor nivel, no lo logró, igualmente jugó una Billie Jean King Cup en Medellín, nosotros estuvimos allí, así que le mandamos un beso y suerte en su nueva vida a Carla Lucero. Hay que acostumbrarse ahora a una nueva sigla, UTR, y un torneo UTR hizo Mariana Díaz Oliva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Pablo, nos tenemos que acostumbrar al UTR. ¿Qué es UTR y si lo hacen acá en Buenavista? UTR es un sistema global de clasificación Es americano Y está muy bueno porque clasifica a todos los jugadores Para que tengas una idea, se clasifica del 1 al 16 También con decimales Y el que tiene 16-24 es Novak Djokovic Imaginate si es bueno el sistema de clasificación Eso te da la pauta de que ya tenés un nivel Y vos podés jugar a nivel mundial con tu número de clasificación Te anotás en un torneo en Japón Y bueno, vos tenés tu número y jugás contra ese mismo número Eso está buenísimo ¿Esto es profesional y amateur? Profesional y amateur De hecho acá en Buenavista Ya los torneos los hacemos con el sistema UTR Y en las distintas categorías En la categoría de promoción Quali, peri, quali y campeonato Pero todos los jugadores tienen ya un número Se afilian a UTR y tienen su número de clasificación Entonces eso lo que pasa Lo que hace es que iguala Y viene gente de afuera Que tiene un número de clasificación 4 Juega con los 4, ¿entendés? Entonces eso es igual al nivel y está buenísimo La verdad que UTR es americano Pero creo que en la Argentina empezó hace poco y vino para quedarse Esto es la clase A, B, C mejorada Claro, acá en nuestro caso en Buenavista es un torneo interno Obviamente viene gente afuera Sí, es amateur, como vos dijiste Así que uno se anota en la categoría que cree Pero ya cada partido que va jugando va sumando puntos Tenés que estar inscripto Es UTR, ¿sí? O sea, no podés anotar, no afiliarte Y eso ya te da un número Próximo torneo ya tenés clasificación Y también partidos amistosos Interclubes Todo lo que vos juegues a nivel UTR Te suma Gracias A vos En el US Open recuerdo que en un momento dado Rafael me viene en el tercer set Cuando el panorama se había puesto un poco negro para nosotros Y me dice, ¿qué hago? Y yo le dije Tíraselas todas al centro muy fuerte Con fuerza Y abre cuando tengas la jugada muy clara Yo le dije esto a él Y cuando él se fue Me dirigí a Carlos Costa Que es el manager de Rafael Y que estaba sentado a mi lado Y le dije, lo que tenemos que hacer es rezar Porque este tío está siendo mejor que nosotros Tres iguales Tenis donde más Nos vamos despidiendo del capítulo 95 de Tenis Eport Todavía hay cosas Agradecemos a la gente del Club Buena Vista en San Fernando Que nos dejó trabajar en este capítulo desde aquí Te recomiendo, lo que viste recién El episodio 117 de Tres Iguales Con Tony Nadal Ni más ni menos Está buenísimo Hay mucho tenis Hablamos mucho de tenis Nada de andar hablando de versiones De rumores De informaciones Hablamos Fue una charla Bien, bien De tenis Y estuvo muy buena Pero hay más En Tenis Sport Tenemos un bonus track Y el bonus track Viene de Lima Perú Porque se jugó allí El Challenger de Lima Chau Hasta cualquier momento Tres Iguales Y el bonus track Tres Iguales Tres Iguales Tres Iguales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.